Hola amigos, ya habían pasado semanas desde que subo un video, es porque he tenido muchas pendientes y he estado muy ocupada, pero yo me organicé, así que los videos van a volver a ser constantes cada semana, así que no se los pueden perder. Soy Liz, para los que no me conocen, y si eres nuevo no olvides suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales. Bueno, el video que voy a hacer hoy es para mostrarles algunos de los premios que me gané en mi programa de bienvenida, el programa de reclutamiento y el programa de lenta, que son los programas comerciales que ofrece Oriflame. Y bueno, sin más, empecemos con el video. Como les mencioné anteriormente, a todos los socios nuevos nos llega nuestro kit de inicio totalmente gratis. El kit de inicio consta de una cajita con los 10 viales de las fragancias más populares de Oriflame, como pueden ver en la parte superior. Solo que ya no tengo la cajita porque mi hijo la agarró de juguete. También te llegan tus dos cremas de la marca Milkan Honey. Esta crema es hidratante y la crema exfoliante. También te llega tu bolsa reusable. Te llegan también tus folletos del programa de bienvenida, del programa de noventa días, que es para todos los que quieren hacer la red. Te llega tu catálogo y la revista de socios. En mi segundo catálogo me llegaron los dos perfumes de la marca Giordani Gold. El Miss Giordani, que es para mujer. Y el Mr. Giordani, que es para hombre. En el tercer catálogo me llevé el batido wellness y el vasito medidor con su cucharita. Acá les estoy mostrando uno que me he comprado recientemente, pero el que no suele tocar por programa de bienvenida es un sabor fresa. Como lo pueden ver en la imagen superior. Y bueno, esto es todo lo que pude llevarme por mi programa de bienvenida. Aún falta el set Giordani Gold de maquillaje. Ese no me lo pude llevar porque justo cayó la cuarentena. Y tuve muchos inconvenientes y no pude llegar al puntaje de 75 puntos. Así que ese no me lo llevé, pero sí todo lo demás que son de lo mejor. Y como ya sabrán algunos, mi favorito que es el batido wellness, como siempre. Ahora les mostraré algunos de los premios que me llevé del programa de reclutamiento y del programa de lealtad. Esta es la cartera tipo clutch, que era por un invitado directo que pasara 75 puntos durante el programa de reclutamiento. Es así, rosadita, con celeste, súper bonita. Así se ve por dentro. Tiene un bolsillo. Y bueno, es súper cómoda para llevarla a cualquier lugar. Este bolso, que era por dos invitados que pasaran sus 75 puntos cada uno. Es así, grande, súper espaciosa. Súper bonita. Así se ve por dentro. Tiene su bolsillo también. Este bolso, que es del programa de lealtad. El programa de lealtad consiste en pasar 100 puntos en dos catálogos consecutivos. También tiene su bolsillo, su cierre, súper lindos. Y es súper bonita. Esta olla multi-usos de Oriflame, que también fue por un programa de lealtad. Que, como su mismo nombre lo dice, es multi-usos. Así que lo puedes usar para freír, para zancochar, para un montón de cosas. Viene aquí con un tazoncito para hacer las verduras al vapor. Y bueno, es así. Súper lindo, súper práctico. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, amigos. Como pueden ver, Oriflame nos ofrece un montón de programas donde podemos ganar muchos premios. Y a la vez que tú ganas premios, significa que estás creciendo dentro de la empresa. Y también generas incentivos monetarios. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en un siguiente video. Chao.